Me encuentro aquí, en esta mata, que es muy bonita, por cierto, o sea, bastante rojo tiene los frutos. Acá en Venezuela lo usan para ponérselo a los niños cuando están pequeños. Esta mata tiene una carga terrible, tiene bastante. Aquí estamos, el que quiera semilla o quiera semilla de esta para que le ponga a sus hijos, ya le ponen a los niñitos para que no le caiga mal dios, supuestamente que sirve para el mal dios. Vean cómo esta mata tiene una carga, o sea, bastante, hay bastante. Esta semilla rojita aquí, que acá en Venezuela le dicen peonía. Me encuentro aquí, en esta mata de peonía, que tiene por demás. Y bueno, para la gente que usa esto para ponerle a los niños, para que no le caiga mal dios, pueden venir por acá, que tengo bastante semilla de esta acá, en la casa. Bastante semilla de peonía, para regalarla a la gente que use eso, pues. Para mal dios, follares, esa broma que usan esta semilla, porque tiene un rojo intenso. Gracias. 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 Gracias.